El alcalde de Tirúa quiere estar tranquilo tras la toma de caminos y manifestaciones en la vía pública que caracterizan a esta comuna y a la provincia de Arauco en general y para resolverlo necesita ayuda del gobierno. Es que muchas veces las rutas quedan cerradas por días, producto de los restos de árboles que dejan las manifestaciones. Aunque aseguró que esto no es lo único que genera nerviosismo, la pobreza y la falta de desarrollo también. La pobreza también genera nerviosismo en la gente y en ese sentido yo creo que el intendente tiene una comprensión hace mucho rato y lo que estamos aunando esfuerzos para que podamos ir resolviendo esos temas de fondo que hacen ruido y esperamos como todo ciudadano, como todo ser humano estar tranquilo lo antes posible porque toda la gente tiene derecho a manifestarse cuando no están resolviendo sus problemas y la autoridad tenemos que hacernos cargo para poder ayudar a resolverlo. Para esto el gobierno indicó que Carabineros junto a Vialidad serán los encargados de mantener expeditas las rutas mientras que se trabaja en generar proyectos que fomenten el desarrollo no solo de Tirúa sino de Arauco. Se acordó seguir con la política de desarrollo que el gobierno de la región del Bío Bío encabezado por el intendente regional Rodrigo Díaz tiene para la zona sur de la provincia de Arauco las comunas de Tirúa, Contulmo y Cañete pero además fuimos enfáticos en señalarle a los habitantes de la comuna de Tirúa que el gobierno no permitirá situaciones que afecten la normalidad de los habitantes de esas comunas. Sin embargo esto es solo una parte de los puntos a resolver ya que la relación con los pueblos originarios aún no tiene una solución. Hay reglas claras para que defina la relación entre los pueblos originarios, el Estado chileno y el resto de la sociedad yo entiendo entonces, en ese sentido se entiende plurinacionalidad, la cohabitación, la interculturalidad la relación que existe entre las partes y eso se tiene que definir en una nueva constitución porque con la actual constitución no es posible, no tiene sentido discutir un reconocimiento constitucional en esta misma regla que hoy día tenemos. Por lo que he de esperar que pronto Tirúa y la provincia de Arauco cuente con soluciones reales para crecer.